Si eres estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, este video es para ti. El Servicio Social de la Dirección del Bienestar Universitario busca promover la afiliación de todos los estudiantes a un seguro de salud. Actualmente la mayoría de estudiantes cuentan con un seguro de salud como el CIS, E-Salud o un seguro de salud privado. Pero aún existe una cantidad considerable de estudiantes que no cuentan con un seguro de salud o está inactivo. Si tú aún no cuentas con un seguro de salud, puedes revisar los siguientes pasos para tu afiliación. Ingresa al siguiente link, también lo dejaremos en la descripción de este video. Llena todos los datos del formulario y sigue los pasos que la página del CIS te indique. También puedes afiliarte descargando la aplicación. Asegúrate e infórmate del CIS, es rápido y fácil. Además, Servicio Social de la Dirección del Bienestar Universitario brinda a la comunidad universitaria el servicio de asistencia social, siendo facilitadora de beneficios como el comedor universitario, la bolsa de trabajo y en algunos casos exoneración de pagos para grados y títulos. Además, en el contexto de pandemia que estamos viviendo, brinda atención de teleconsulta a la comunidad universitaria. También se encarga de brindar información sobre la entrega de chips a los estudiantes que se encuentran en el padrón nominal de beneficiarios, con clasificación socioeconómica de pobreza y pobreza extrema. Para conocer tu clasificación socioeconómica SISFO, debes realizar los siguientes pasos. Ingrese al siguiente link, también lo dejaremos en la descripción de este video. Si no estás de acuerdo con tu clasificación socioeconómica, deberás descargar la información que te aparece en la pantalla y luego recurrir con tu DNI a la municipalidad de tu localidad para solicitar una nueva clasificación.